Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, ¿Cómo están? La verdad es que yo en este video me encuentro súper súper contento y emocionado porque estamos celebrando 1500 suscriptores y contando por supuesto cada día vamos sumando más suscriptores, así que en este video por ser un video de celebración, un video especial decidí que fueran precisamente ustedes, los suscriptores, los protagonistas de este video es así pues que en este video vamos a conocer algunos de nuestros suscriptores, vamos a conocer sus nombres vamos a conocer de dónde me siguen, desde cuándo me siguen, cuáles son sus videos favoritos así que sin más por el momento los dejo con los protagonistas de este video que son los suscriptores, adelante Hola que tal amigos, mi nombre es Mario Posadas Mi nombre es Elvio Mi nombre es Eric, trombonista de la Orquesta Sinfónica del Estado de México Mi nombre es Mauricio Banegas Soy su amigo Ernesto Zamora, percusionista independiente Mi nombre es Juan Carlos Soliaga Mi nombre es Gilberto Mi nombre es Noemí García Adonay Osorio desde San Luis Potosí, México Los saludo directamente desde Ciudad Neza, en el Estado de México Soy de Argentina, Buenos Aires Y soy de Toluca, Estado de México Y los saludo desde Querétaro Saludos amigo César Estrada, un buen saludo de acá, desde Lima, Perú Saludos desde la Ciudad de México Un saludo grande desde aquí, desde Santa Cruz, California ¡Continuamos! Soy del Estado de México Vivo en San Vicente, Chicoloapan Quiero mandar un fuerte abrazo y una felicitación a mi amigo César Estrada De César Estrada Producciones Por lograr tantos seguidores en el canal de YouTube Este canal es muy bueno, muy divertido el contenido que tiene Quiero felicitar a mi hermano maestro César Estrada Producciones Me gusta mucho su canal, felicidades, le mando un fuerte abrazo Quiero felicitar al maestro César Estrada Producciones Por su canal de YouTube, para el que yo sigo Les mando muchos saludos, ánimo, enhorabuena Saludos para mi amigo César Estrada Producciones El fin de este video es para felicitar a mi gran amigo César Estrada Por el canal de YouTube que tiene ahorita ya Este, todas estas inscripciones que ha estado logrando Gran orgullo conocerlo en persona, convivido con él Con todo el trabajo excelente que hace como músico Como director, como infinidad de cosas que él puede lograr para nosotros los músicos Yo lo empecé a seguir a principios del 2018, todo el año anterior Bueno, hace bastante ya, hace un tiempito que lo seguimos por YouTube Te vengo siguiendo desde hace dos años Y tuve la oportunidad de conocerte personalmente en la Ciudad de México Para él lo he estado siguiendo, pues ya creo que ya son unos cuantos años en este canal de YouTube Y lo sigo desde hace dos años Y lo sigo desde el año del 2018 Sigo Julio César en Facebook desde hace cinco años Llevo dos años siguiéndolo Y la verdad que es de los mejores contenidos en producción y en blog Y los videos que más me gustan Fueron justamente una serie de videos que grabó En una gira con ratito colombiano por los Estados Unidos Que la verdad que está muy divertido Ha sido gran ayuda, mi video favorito en particular Es como programar los sonidos favoritos del teclado Core, Core Cross Mi video favorito fue el tour que dio con las tiendas de instrumentos en la Ciudad de México A mí el video que me gusta mucho es uno de acapella Del tema ¿Qué va a hacer de ti? del grupo Iapú Y todos los videos que sube de las presentaciones del grupo que le mandan a hacer sus trabajos Me encanta escuchar mucho las presentaciones de los grupos Una de las cosas que más me ha gustado de este canal Que él tiene es los mentados viernes de humor Al cual me hice parte de uno de ellos también Me gustan mucho los viernes de humor Me gustan los viernes de humor Los videos son muy buenos Pero mi favorito ha sido la entrevista que él hizo con el señor Faustino Díaz Un gran músico, un gran trombonista Los invitamos a que se suscriban al canal de César Estrada Producciones Les invito a que se suscriban al canal de César Estrada Producciones Los estoy invitando para que se suscriban a su canal Y seguimos cabalgando hacia el éxito, amigo Sigamos cabalgando hacia el éxito Seguimos cabalgando hacia el éxito Cabalgando hacia el éxito Y hay que seguir cabalgando hacia el éxito Como tú siempre lo dices en todos tus videos Un fuerte abrazo, hermano Por aquí estamos al pendiente De todos y cada uno de tus videos ¿Qué les pareció este video? La verdad es que yo estoy muy, muy emocionado Muy contento La verdad es que no esperaba Tener esta respuesta con los suscriptores Es un proceso de retroalimentación Bastante recomendable Para toda la gente que tiene canales aquí en YouTube Muchas gracias a todos ellos Que nos mandaron sus videos La verdad es que la colaboración estuvo bastante buena Y muchas gracias también a ti Que no mandaste tu video Pero que haces el favor de seguir cada uno de mis videos Aquí en la descripción del video Les voy a dejar los links de los videos Que precisamente mencionaron los suscriptores en este video Voy a dejar aquí abajo los links Para que también les eches un vistazo Y si te gustan los compartas Y si tú no estás suscrito todavía a este canal Te invito a que ahora mismo te suscribas Que actives la campanita de notificaciones Y que compartas con todos tus contactos mis videos Para que muy pronto estemos celebrando El video de 2000, de 3000 y de más suscriptores Yo me despido nuevamente dándole las gracias a todos ustedes Y recordándoles que en este 2019 Tú y César Estrada Producciones Seguimos cabalgando hacia el éxito Muchas gracias, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!